Tras el llamado de la comunidad, la Policía Nacional logró la captura de dos hombres de 37 y 22 años de edad cuando fueron encontrados en flagrancia cortando líneas de cable de una empresa de telefonía. El hecho ocurrió en inmediaciones a la avenida 52. El mayor Carlos Ardila, comandante del primer distrito del DEMAM, entregó declaraciones. El día de hoy en la comuna 5 del distrito de Barranca Bermeja, patrullas del cuadrante son alertadas por parte de la ciudadanía donde indicaban que unos sujetos que se estaban haciendo pasar por podadores de árbol se encontraban con una escalera y una cegueta cortando un cable de telefonía, móvil, celular y de hogar. Es así como se acude al llamado de manera oportuna y se sorprende a estos dos sujetos de 37 y 22 años de edad con una cegueta, una escalera y gran cantidad de cable que habían cortado del poste eléctrico. Estas personas están siendo dejadas a disposición por el delito de hurto donde un juez de la República les definirá su situación judicial en las próximas horas. A los hombres les incautaron una escalera metálica, una cegueta y se recuperaron 8 metros de cable. Se espera la decisión de un juez de la República para definir la situación jurídica de los capturados.